Música Seguiré viviendo, cuando salga de este mundo, seguiré viviendo en el corazón de Chucho, Carmela, Luis, Sonia y tantos amigos más. Qué bonito es amar y ser amado. Esto sí que es vivir. Del libro Vida y Sueños de un Misionero, página 27, escrito por el Padre Flaviano Matuli Valente.